Hola, hola gente, muy buenas, que tal, bienvenidos a un nuevo video Estoy en Stanley, Falkland Islands Y hoy les voy a filmar la segunda parte de esta ciudad Hay mucho para ver, realmente es bastante distinto a lo que estamos acostumbrados en América Entonces, hace que el contraste sea tremendo Paró el viento Ya prácticamente es imperceptible Y se los voy a mostrar ahora en la bahía Ahí pueden ver La tranquilidad que hay ahora Voy a entrar al muelle A ver como se ve desde allí Hoy es lunes, andan más vehículos Ya que asumo que es un día laboral En la ciudad, por lo que me contaron, viven alrededor de 2.900 personas Es el poblado más grande de las islas El que le sigue, también por lo que me dijeron No llegaría a 30 personas O llegaría más o menos a unas 30 personas Si bien las islas son muy grandes, es un lugar muy remoto Y está bastante despoblado Es un rincón frío En el Atlántico, eso hay que aclararlo Hay un frío tremendo Al que le gusta el frío lo disfruta Yo calculo que a la persona que no le guste A mí me gusta Pero al que no le guste No lo va a disfrutar tanto Como les dije, es un lugar solitario Y donde solo hay un vuelo por semana Un vuelo por semana los sábados Desde Punta Arenas En el sur de Chile Las manos se congelan enseguida Tremendo Ahí va un avión Es un avión de Figas Que es la Aerolínea aérea De acá a las islas Tiene una aerolínea para ir a las A los otros rincones de las islas Y esos aviones Van para Bueno, para Puerto Esteban Para El Ganso San Carlos Mariqueta, entre otros Son aviones Pequeños podría decirse No son aviones Comerciales Boeing 737 Boeing 737 Boeing 737 Pero Son aviones que Calculo que sirven de ambulancia Aérea Y un montón de cosas más Para comunicarse con todos Los rincones de todas las islas Las islas son muchas Si bien las más conocidas Son dos Como dije en otro video Son muchas islas Muchas, muchas islas No sé si llegan a apreciar Allá lo nevado Que está aquel cerro Tremendo Estos de acá están más Más limpios Mucho más limpios Esta zona Es simplemente Hermosa La paz y tranquilidad Que se siente en este lugar No No tiene nombre Realmente no tiene nombre Es un lugar Espectacular Por lo menos Para Para mí Que estoy acostumbrado Al ruido de las ciudades Andar de un lado a otro Esto es Tremendo Realmente tremendo Acá hay una bajada Asumo que para Para barcos que llegan Estos bancos No están puestos Al azar Ahí exacte Obviamente Tienen una insignia Por lo general No sé si se llega a leer Me parece que no Ahí Con amor En memoria Of Harold Rowland Sí Es algo que me chocó mucho El primero que vi Lo vi En el faro En un lugar Un poquito Lejos de la ciudad Está mirando Al Atlántico El banco Es Es algo tremendo Acá hay otra Placa 1982-1984 Bueno Bueno Esta la pusieron En 2004-1984 Me parece También Haciendo referencia A gente que falleció Como muchos deben saber Acá hubo una guerra En 1982 Planteada por un dictador argentino Que mandó a sus jóvenes A A Luchar por estas tierras Que bueno Estas tierras Desde hace muchas Muchas décadas No tienen nada De Argentina Pero bueno En el afán Por no perder La popularidad En una dictadura Que se venía abajo En la Argentina Primero se organiza Un mundial El cual gana Argentina Y después Cuando la dictadura Pierde popularidad Se trata de De recuperar Las islas Para Para que el gobierno Se siga Se siga sosteniendo Bueno Eso fue Una jugada Totalmente fallida Por todos lados La guerra No es la solución A nada Y bueno Acá quedó demostrado Lamentablemente Se perdieron vidas Británicas Y argentinas Por el capricho De un Dictador Altieri Que Bueno Se le antojó Que los pibes Tenían que Que luchar Por estas tierras Que quizás En algún momento Fueron argentinas Pero O sea Los nombres De los lugares Te lo dicen Esos nombres Fueron puestos Por Gaucho Evidentemente Pradera El Ganso San Carlos Bueno Pero digo Hoy por hoy La gente que vive Acá es descendiente De inglesa Y hay que respetarlos Y el lugar Y el lugar Nada tiene que ver Con lo que es Argentina Los que conocemos Argentina Sabemos que Esto no No se le asemeja No ser algún lugar En el sur Que igual no es lo mismo No tiene nada que ver Pero bueno Es un tema Complicado Complejo Que no A mi entender No amerita discusión Porque no No va a haber un acuerdo Seguramente no haya un acuerdo Entre Entre demasiadas partes Para discutir del tema Habría que estar Muy Muy metido en la historia Y saber Exactamente lo que pasa acá Que es lo que Realmente vale La opinión de las personas Que viven acá Y bueno Más allá del circo Que se puede hacer De un lado o del otro Las islas son hermosas Es lo que vine a ver Y El tema de la guerra Está Está presente Es imposible No No notarlo Pero No No por eso Hay que tener problemas Discutir O O insultarse Ya que Es algo que pasó Y Y lo que nos queda Es reflexionar Para entender un poco Lo Lo que pasó acá Lo que pase a futuro Es Cuestión de De la gente de acá Y creo que así debe ser Había Leído un montón de cosas Sobre la gente de acá Y la verdad es que A mí por lo menos Me tratan Lo más bien Divino No No he tenido ningún tipo de problema La gente me salió en la calle Leí cada cosa De que Los trataban así Y allá No sé Así Hasta Por un lado Para el otro Y bueno Ellos no están así En realidad No me ha pasado Hace tres días Que estoy acá Y no No me ha pasado Nada de lo que decían Que Que iban a tratar Porque ¿Qué pasa? Yo no soy argentino Hay que aclarar Que yo No soy argentino Pero sin embargo Tengo un acento Muy parecido Al argentino Pero no No Nací en Argentina No soy argentino Entonces Pueden tranquilamente Los kelpers Que es como se le dice A los isleños Acá Confundirme Con Con un argentino Y sin embargo A mí me tratan bien No sé Y no les tengo que decir Que soy uruguayo Para Para que lo sepan Simplemente Mi forma de hablar Es diferente La respetan Y hasta ahora Ningún tipo de problema Al contrario Amables No sé Normales Como Como debe ser Entre dos personas Independientemente De sus diferencias La nieve Se va Transformando En hielo Ayer estuvo Acá está el cementerio Stanley Ayer estuvo Estuvo nevando bastante Hace un ratito también Cayó alguna nevada Pero Se mantiene Más cálido hoy Aunque debe haber Menos de 5 grados Seguro Seguro Las manos se congelan Enseguida 13.500 libras La libra vale un poco más que el dólar Un mini cooper Un mini cooper Y ahí hay otro 13.900 libras No tiene matrícula Adelante Pero nuevo No es evidentemente Me parecería Que no es Me llama la atención Allá hay un Un ómnibus Inglés De los caracteres De los ingleses Penguin Travel Penguin Travel Es la agencia de viajes Acá dentro de la isla Para turismo Y demás Que de hecho Es la que Te puede traer del aeropuerto El aeropuerto Internacional Está en una En una Zona militar Monteagradable Montpley Y bueno Hay un recorrido De más o menos Una hora Hasta acá Y Penguin Travel Te trae Te cobra 22 libras La avenida Y bueno 22 libras Después de llevarte Nuevo A la base Donde sale El avión De la Punta Arenas No se siente El agua Correr por Por las cámaras La alcantarilla La veo acá Aunque acá Está quieta Allá hay otra Ahí hay otra Acá Sin embargo Por acá Se siente Correr agua No te carmen Close Los nombres De las calles Abajo Me encantan Y bueno Seguimos caminando Por Stanley Forkland Island Territorio Británico De ultramar En el Atlántico Sur Seguimos caminando En el Atlántico Los cales realmente tremendos acá, sigo caminando por la bahía, la rambla como quieran llamarles, y mirando a donde vamos a ir encontrando. Aprecien lo rápido que se cierra el clima, ya está cayendo agua-nieve, se cerró de un momento a otro, así que vamos a ver qué pasa. Perdón, los caminantes son nulos, creo que soy yo, de las personas que anda caminando en Stanley. El turismo es prácticamente nulo acá también. En verano llegan cruceros por el día, pero en esta época no. Ahora acá hay nieve, lluvia, agua-nieve mejor dicho. Y yo sigo caminando. Es hermosa la vista. Desde acá arriba hay una muy linda vista también. La verdad que se apreció mucho. Casas y casas. Ahí va un camioncito. Hay un montón de casas realmente, un montón. Parecería que vivieran más de 2.900 personas. Seguramente no viven. Algunas casas parecerían que están vacías. Acá tomé este caminito, ya que no había calle para seguir. Ahí es donde se va el auto. Digo vuelta. Creo que había para bajar al cementerio, eso sí. Puedo ir bajando por acá. Está helado. Realmente helado. El aliento sopla desde el oeste. Fitzroy, Road East. Gente, ese fue el recorrido de hoy. Si les gustó el video, los invito a que se suscriban al canal. Den like, comenten. Pueden seguir subiendo cosas de la isla y de otros lugares por supuesto. Así que si se suscriben les va a llegar la notificación. Si les activan la campanita. Es gratis hacerlo. Y no se van a perder ningún video. Hasta la próxima. Que estén todos muy bien.